Les recuerdo que en el último episodio, luego de salir de Iruya... La plaza de Iruya. Nos vamos, nos vamos, el viaje tiene que continuar. Llegamos a La Quiaca, donde los planes del viaje cambiarían radicalmente por la situación sobre el COVID-19. Un día muy frustrante. Por lo tanto, creo que la mejor decisión que puedo tomar desde acá de La Quiaca es girar y cambiar el rumbo del viaje. Porque es muy difícil entrar a Perú desde Bolivia. Es muy difícil, después de volver a Argentina, desde Chile, muy difícil, no, imposible, está cerrado. Por lo que creo que el viaje se va a tener que desviar. Y ese nuevo rumbo del viaje se los voy a comentar desde acá. Porque ya tomé una decisión que la medité todo el día. Así que creo que el nuevo destino del viaje va a ser completar absolutamente toda la columna vertebral de la Argentina y recorrer toda la Ruta 40. Pero para que todo no sea un mal recuerdo en esta ciudad, tuve la oportunidad de conocer a uno de mis referentes en el mundo del motociclismo. Para mí es un gustazo, hermano, tenerte acá. Igualmente. Tener en el canal la eminencia de los viajes. Un gustazo, un gustazo conocerte. Es muy loco conocernos acá en La Quiaca. La verdad, dos santofesinos que viven a muy poquitos kilómetros y se conocen en el punto más al norte de Argentina. Tal cual. Es muy loco eso, pero así sucedió. Qué grande. Bueno, gracias a vos por mandar el mensaje. Así nos conocíamos también, que hace un montón que veníamos en contacto. Y recién ahora nos vemos. Yo terminando mi viaje, vos también en el tuyo. Así que un gustazo, un gustazo. Hoy iniciamos este tramo apasionante de la Ruta 40 en la Puna Jujeña hacia el sur. Bueno, le consulto qué está sucediendo. Comenzamos un nuevo día saliendo desde La Quiaca un poco tarde luego del encuentro con Pablo. Para recorrer los primeros kilómetros de Ripio por la Ruta 40 con el objetivo de llegar a la localidad de Cusicusi. Pero el día no resultará tan sencillo, ya que habrá que atravesar algunas veces el río. Yo creo que por acá. Este lecho si lo cruzo, mierda, mierda. Ahí se pone bravo. Pero en los primeros kilómetros sobre el Ripio me encuentro una especie de evento que se está desarrollando encima de una montaña en medio de la nada. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Permiso. No quiero molestar. Buen día, amigo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto. Te contamos si ve lo que estamos haciendo. Estamos en Cieneguillas, provincia de Jujuy. Estamos haciendo una ceremonia de inauguración en lo que son las jornadas veraniegas en Sol y Luna. Pachamama, en este fuego, Pachamama, aquí te encuentro. Pachamama, en este fuego, Pachamama, aquí te encuentro. Como todos los años, se realiza la inauguración aquí. Se hace el izamiento de la bandera y se hace una ofrenda a la Pachamama para pedirle justamente que nos dé buena fortuna y agradecerle más que nada por estar sobre esta tierra y seguir participando en lo que son las jornadas veraniegas. Son unas actividades que se realizan por nueve días, desde hoy sábado hasta el domingo, en la semana que viene, en la que se van a realizar diferentes eventos de deporte, campeonato de fútbol, volei, básquet, campeonato de loba, truco, sapo. Son unas actividades variadas a lo largo de toda la semana, que son no solamente para adultos, sino que también para niños. Bueno, la verdad que agradecidos de recibir a turistas que pasan por nuestra tierra, por Jujuy y por Sarta Catalina. Bueno, como pudieron ver, pude participar y ver lo que es una ceremonia de la chaya acá en La Puna, en el norte andino. Sobre la ruta 40, esta es la ruta 40, así que fue una experiencia muy bonita. Vamos a subirnos a la moto que nos queda un buen tramo todavía, que la idea de hoy es llegar a Cusi Cusi. ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, acabamos de llegar a Timón Cruz. Muy chiquitito. Y no creo que haga noche acá, pero voy a ver si puedo mandar un mensaje. Bueno, ya revisé un poquito el mapa. Tengo 60 kilómetros a Cusi Cusi. Hay unas nubes un poquito feas, pero nada, aspiro a que no me llueva. Así que voy a continuar hasta el destino del día que era llegar a Cusi Cusi. ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Van para Cusi Cusi? Al primer pueblo. ¿Al primer pueblo? ¿Sabes cómo están los ríos? ¿Han dicho algo? Tiene mucha agua. ¿Mucha agua? Yo no sé si llegas hasta Cusi Cusi o hay otro lugar que me dijeron para parar. Ayer me crucé a tres motoqueros que bajaban, primero una pareja y después dos. Y se volvieron porque dice que había bastante agua. Yo sigo. Yo después esperaré que baje. Sí, yo igual. Hay un solo pueblo antes de Cusi Cusi creo que vi. Está San Juan de Oro. Ese. Que es el que está por ahora acá cerca. Sí, estamos a 20, creo. No, menos. ¿Ah, menos? No me digas que es 20, por favor. Decía 15 años. Paré en Timón Cruz, no hay nadie. No, no hay nadie. Nadie, nadie. Nadie, nadie. Yo por eso dije voy a seguir un poquito más. Yo pienso, si no llego, hago como hice anoche. Anoche no llegué a ti. Volver. Puse la carpa en un lugar y listo. Así nomás. Y listo. Claro. Estamos mirando. Sí, para allá hay lluvia para atrás. Sí, atrás sí. Yo digo que lluvia va a llegar por allá, por los vientos. Para atrás lluvia, para allá no, me parece. Esperemos que no. Yo voy a esperar después que baje porque supuestamente esos son tres, cuatro días muchas veces. Aunque dicen que las camionetas tampoco cruzan. Oof. Bueno gente, ahora acabamos de llegar a San Juan y Oros y a ver cómo está el tema de señal, que encima me queda 6% de batería. Hola, buenas. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bruno, un gusto. Le hago una consulta. ¿Hay alguna conexión a internet para poder mandar un mensaje? Acá sí. Acá llegué. ¿Sí? Sí. Ah, es libre. Ah, ok. Buenísimo. Y a Cusi Cusi estoy a 40 de acá, ¿no? Ah, ahí está. 45, 50. Acá al río, pero el río no está mucho el agua, eh. ¿Lo paso? Mmm, en moto tendría que pasar por arriba, tratar de ver. ¿Cómo es pasar por arriba? Desviar el río. Ah. Qué derecho, pero el derecho no se puede, para que le equivocaron la huella de los vehículos que dan vuelta así. Ah. Desde San Juan Oros comienza un camino durante 11 kilómetros donde se anda literalmente dentro del lecho del río Oros. Hacia ambos costados uno se encuentra andando dentro del río, encerrado por las montañas. Es realmente una sensación única el estar andando por este lugar. Fíjense que estamos andando directamente en el lecho del río. Acá no es que estamos cruzando un arroyo o que estamos cruzando una parte por la que va el río. No, no. En este momento, entre estas dos montañas, literalmente al lado del caudal del río. Literalmente. Increíble. Increíble. Wow. Están profundos algunos. Es impresionante cómo el camino sigue literalmente. El caudal del río. Lo estoy atravesando 900 mil veces. ¡Ja, ja! Y me estoy mojando todo. No saben cómo tengo los pies. Qué caminito. Qué caminito. Qué caminito. Lo hondo que se pone. Lo hondo que se pone. Parece que no. Pero... Entra bastante la moto. Y entremedio de todas esta quebrada. No, no. Es una locura esto. Es, una locura. Fíjense lo que les comento de hasta dónde está llegando el agua en la moto Y el camino es el lecho del río Es impresionante, es muy impresionante Los pies completamente mojados Vamos a continuar Bueno, aparentemente el camino sale del lecho del río por un momento Fíjense el lecho del río así de por ahí Todos estos kilómetros los hice por ahí y ahora sube Sería ideal que suba y que no baje más al lecho del río, por favor Fíjense, ahí está el lecho del río Por ese anduve unos 10 kilómetros calculo yo Por ahí Allá llueve Eso es lo que me está preocupando Las lluvias que veo alrededor ¡Gracias! 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 Los El río de Cusi Cusi. Hola, buenas. Le quería consultar. Estoy yendo para Cusi Cusi. Que veo que te quedan 30 kilómetros. ¿Está transitable? El río. ¿Qué me queda? ¿Un cruce bravo? Sí, si cruzas este ya... ¿Por qué se ha mojado? Uy, porque vengo por el lecho del río. Pero despacio no se mojan. Crucé como... Como 20, como 40 veces lo pasé. Me mojé todo, estoy congelado. ¿Y cuánto le paga? ¿Cuánto me falta? No, ¿cuánto le paga por andar así? ¡Nada! Me castigo solo. ¿Su nombre? Bruno. Un gusto. Lo voy a intentar. Fijate. Con fuerza. Primero. Dale, gracias. Listo. Que vaya bien. Bueno, acá tengo el cruce del río que me decía Pablo después de la iglesia. Dice que evitar transitar luego de las 18, que no hay equipo de rescate. Fíjense lo que es. Tremendo, ¿oh? Cruza absolutamente... Ah, la mierda. Uy, no, que acá me quedo. No, me enterré acá. Se enterré. Se enterré. Se enterró la moto. Uy, no sale acá. Bueno, no entré al río que ya empecé a hacer cagada. Miren cómo me enterré ahí. Tendría que haber probado más arriba. No sé cómo está acá. Vamos a ver. Por Dios. Uy, está bravísimo. Acá si me freno me quedo, ¿eh? No, 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 no. Ay, me quedo ahí. Ay, me quedo ahí. Ay, te rato. Ya está ahí, tío. Está enterrada Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no, la cara es rápido Ay no 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 Gracias por ver el video